de vuelta en Market Economía y negocios. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, se mostró convencida de que el año dos mil veintiuno será el año de la recuperación económica en Europa, aunque precisó que no se recuperará a nivel anterior a la crisis provocada por el coronavirus hasta mediados del año dos mil veintidós. Lagarde señaló que la recuperación económica irá aumentando a mediados de este año, aunque precisó que no está a salvo de elementos desconocidos. Para la zona euro, cifró en el cuatro por ciento el incremento del PIB. Este año quizás algo por encima, pero dijo que todo dependerá de la política de vacunación contra el coronavirus en los diferentes países y de las medidas que tomarán los gobiernos para responder a las condiciones sanitarias. Lagarde indicó que la crisis ha tenido como efecto acelerar la cohesión europea gracias al préstamo común logrado por los estados y pidió una ratificación rápida para poder actuar lo antes posible. La Secretaría del Tesoro de Estados Unidos auguró que el país regresará al pleno empleo en dos mil veintidós si se aprueba el nuevo paquete de estímulo económico que impulsa el presidente Joe Biden por un valor de 1.9 billones de dólares. Janet Yellen esperaría que si este paquete se aprueba, regresarán al pleno empleo el próximo año, lo que contribuiría a la reactivación de la economía mundial también. Bueno, pues estamos viendo ahí dos especies de damas de hierro, dos damas de hierro, que consideran que con una aplicación inteligente, una política expansiva del gasto público, entonces tanto la Unión Europea como Estados Unidos podrían ya, digamos, a mitad de este año verse una importante recuperación y que ya para el dos mil veintidós ya todo volvería a la normalidad. O sea, fíjate que Janet Yellen, la secretaria de Estado de Estados Unidos, habla de volver al pleno empleo en, digamos, apenas un año. Un vago le dice a otro vago, le dice, ¿quién fue quien inventó el trabajo? Y le dice el vago, pero eso fue Adán. ¿Pero cuál Adán? ¿Adán el deba? Dice, sí. ¿Pero qué tiempo hace eso? Le dice, eso hace como 50 mil años. Le dice, ¿cuándo es que la gente va a empezar a descansar? 50 años trabajando y vas a seguir trabajando en el mundo. Los vagos son terribles. Finaliza por el día de hoy. Market Economy & Negócio será. Hasta la próxima entrevista. Market Economy & Negócio sarà. ¡Tive la próxima entrevista después! ели ? Gracias por ver el video.